Juega y aprende con Eduteco. Prepárate para unas preguntas y señala la respuesta correcta. ¡Pongámonos a prueba! ¿Cuál de estos objetos no encaja? Cucharón. Bloques de construcción. Cuchara. Olla. Señala la respuesta correcta. Bloques de construcción. ¡Vamos con otra pregunta! ¿Qué objeto no pertenece al grupo? Destornillador. Tornillos. Golf. Pala. Golf. ¿Cuál es diferente? Espejo de lavabo. Inodoro. Grifo. Pelota de playa. Pelota de playa. Siguiente pregunta. ¿Cuál no pertenece al grupo? Maracas. Flauta. Saxofón. Trompeta. Maracas. ¿Cuál de estos objetos no encaja? Fregona. Cubo de fregar. Escoba. Saxofón. Saxofón. Sigamos. ¿Qué objeto no pertenece al grupo? Lavadora. Papel higiénico. Calcetines. Pantalón. Papel higiénico. ¿Cuál es diferente? Muñeca. Oso de peluche. Bloques de construcción. Robot. Bloques de construcción. Vamos con otra pregunta. ¿Cuál no pertenece al grupo? Fútbol. Baloncesto. Pelota. Boxeo. Boxeo. ¿Cuál de estos objetos no encaja? Cuchillo. Martillo. Llave inglesa. Destornillador. Cuchillo. Si te está gustando este vídeo, deja tu manita arriba y no olvides suscribirte para más contenidos. Sigamos. ¿Qué objeto no pertenece al grupo? Gorra. Palillos. Pantalón. Falda. Palillos. ¿Cuál es diferente? Hierba. Hoja. Árbol. Nieve. Nieve. Vamos con otra pregunta. ¿Cuál no pertenece al grupo? Lancha. Barco. Tractor. Submarino. Tractor. ¿Cuál de estos objetos no encaja? Sol. Gafas de sol. Silla de playa. Gafas. Gafas. Siguiente pregunta. ¿Qué objeto no pertenece al grupo? Lápiz. Sierra. Libro. Goma. Sierra. ¿Cuál es diferente? Sol. Lluvia. Botas de agua. Chubasquero. Sol. Genial. Nos vemos en siguientes vídeos. Hasta pronto.